La caridad pastoral Que la caridad pastoral sea el centro de vuestra vida. Con estas palabras se dirigía el Cardenal Cañizares a los nuevos presbíteros de la Diócesis de Valencia, cuya ordenación sacerdotal presidió en la Catedral. La vida de todos y en particularmente de quienes somos sacerdotes. Este es el gran signo que ahora acontece y que se nos da en la Eucaristía en la que vosotros, queridos ordenandos, vais a ser ministros para que la verdad de la Eucaristía, que la verdad del amor de Dios sin límites, se haga presente en medio de los hombres. Jorge, Vicent, Santiago, Domingo y Ricardo recibieron la ordenación sacerdotal durante la celebración de una misa solemne concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, rectores y formadores de los seminarios, miembros de la Curia Diocesana y del Cabildo de la Catedral, entre otros sacerdotes. El Cardenal invitó a los nuevos presbíteros a llamar a la conversión para que nuestra sociedad pueda caminar de cara a la verdad. Se trata en esta sociedad de un verdadero proyecto para ella, un proyecto cultural y político en el que están empeñadas fuerzas de diversa índole. Este proyecto implica la quiebra de todo un patrimonio cultural y espiritual enraizado en la memoria y adoración de Jesucristo. Sin darnos cuenta, se va educando la conciencia de los ciudadanos en esa mentalidad envolvente, generadora de relativismo moral y de un leicismo radical como la única válida y compatible con la sociedad adulta, libre, plural. El rito de ordenación sacerdotal que tiene su origen en los primeros tiempos del cristianismo comenzó tras las lecturas de la palabra con la llamada a los elegidos, ya que es la Iglesia quien llama por medio del obispo a quienes va a confiar el ministerio. Tras la ordenación por la imposición de manos del Cardenal, varios presbíteros colocaron la astola y la casulla a los nuevos sacerdotes, dando paso a la liturgia de la Eucaristía. ¡Gracias!